Hay dos fechas que se están barajando, se suspendió la prueba de historia, hay críticas por supuesto al proceso, hay quienes decían, pero es que yo estaba basando la posibilidad de estudiar una carrera que me gusta, tenía que dar la prueba de historia y a lo mejor el colegio no me daba la suficiente nota y sí, estaba jugándomela con todo para dar la prueba de historia. Claro, y son miles de estudiantes los que no han podido dar la prueba de historia, y de un experto en el Mercurio dice que efectivamente antes de marzo, el profesor García Huedobro no se podría dar la prueba de historia y la admisión a la universidad sería en mayo. ¿Qué opina usted, profe? Buenos días. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás, profe? A ver, ayer en este mismo canal en las noticias me pidieron una opinión similar, yo dije, el problema en estos momentos es que el cronograma no da, no hay espacio, porque tú tienes que pensar que la mayor parte de las universidades del Consejo de Rectores empieza las clases en marzo, o debería empezar las clases en marzo, pero con el retraso de la prueba, el problema es que todo lo que tiene que ver con las semanas del postulante, en definitiva, con todas las carreras, etc., y además también todo el periodo de revisión de la prueba y de matrícula, no alcanzamos en definitiva a tener el tiempo suficiente. ¿Pero por qué con la historia no, si matemáticas se reprogramó y todo? ¿Y por qué historia no? Ya, bueno, a ver, esa también es una buena pregunta. A ver, la prueba de selección universitaria, y a todos, bueno, ¿todos ustedes dieron la práctica académica? No, 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 PCU. PCU, ya niños, ya, bebés. Yo no digo echiguerato, profe, porque usted me está mirando con cara de... Aquellos que dimos la práctica académica, la PCU es una hermana de la práctica académica, ¿en qué sentido? La prueba, 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 es fundamentalmente lenguaje, o se llama lenguaje y matemática, ¿no es cierto? Cuando nosotros lo dimos era castellano y matemática, ¿ya? Verbal. Verbal, perdón. Y esa prueba, la suma, el promedio de esas pruebas, es lo que te da tu promedio de la PCU. Pero a eso, tú le agregas las pruebas específicas, en este caso, ciencia, por ejemplo, y, perdón, e historia. Que son voluntarias y que son, dependiendo de lo que tú querés estudiar. Claro, exactamente. Lo mismo ocurría con la práctica académica. La prueba de lenguaje y la prueba de matemáticas va a sonar feo esto, pero son las más importantes, porque se consideran como el pilar fundamental de la medición, ¿no es cierto? Y las pruebas específicas no son tan relevantes, pero lo son en la medida en que, dependiendo, como decía la Carla, a qué carrera tú quieres ir. Ahora, el asunto es que le tocó a la prueba de historia, como siempre ser la última, porque siempre la última prueba es la prueba de historia, y justo cayó la guillotina ahí, ¿ya? Lo que pasa, además, es que, bueno, yo he escuchado colegas míos, en fin, declaraciones de asociaciones, de gremiales, en fin, que dicen que esto es otro desprecio más a la historia. Suena así, ¿eh? Es que, ¿sabe lo que pasa? Porque yo estaba estudiando el tema, y de hecho, lo conversaban hoy día en la radio, cuando venía el camino para acá. El Consejo de Rectores estuvo a favor, casi por unanimidad, de que se realizara la prueba de historia. La decisión que imperó, finalmente, la decisión que toman DEMRE, en una decisión que ellos argumentaron como de fuerza mayor. Esa es la razón que ellos argumentan de para que no se realice la prueba... Tienen que hacer la prueba de historia. Pero es que tiene que ver con el volumen, hasta donde uno entiende, ¿no? Porque la prueba de historia se suspendió a nivel nacional para todos, son más de 200.000 personas y en todo el territorio. En cambio, la prueba de matemáticas son 80.000 personas, en la prueba de lenguaje son 40.000, en la prueba de ciencia son 40.000, pero en locales establecidos y puedes individualizar quién sí, quién no, etc. Entonces, dicen que no alcanzan ni a imprimir la cantidad de facsímiles. Tendría que ser, hasta donde yo entiendo, Cristóbal, otra prueba. Porque en el fondo ya se filtró, entonces tendrías que generar otras preguntas. Perdón, me imagino, Carla, que va a ser también otra prueba, la de lenguaje, la de matemáticas y la de ciencia, porque el resto que la dio, perfectamente le puede decir a quien... Pero son menos facsímiles para imprimir. Claro, lo que pasa es lo siguiente, en primer lugar, cuando se hace la prueba, el DEMRE hace varias pruebas y elige una, y usualmente quedan las otras como un refuerzo, y además también porque no todos los alumnos de Chile dan la misma prueba, dan distintas formas, entonces, por un lado, ahora, como bien ustedes decían, se filtró una de las pruebas de historia, pero hay otras pruebas de historia, porque a lo largo del año se van recolectando preguntas, se le piden a profesionales que hagan preguntas. Perdón, Cortito, ¿y cómo se filtra una prueba de historia? Ah, no tengo idea, eso lo sabe la fiscalía. Hoy día salió el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, diciendo que lo más probable es que esto era dentro de la cadena de distribución. Es decir, alguien imprime la prueba, alguien guarda la prueba, alguien entrega la prueba, ¿no es cierto? Y va a custodiados. Claro, en esa cadena, alguien puede haber filtrado la... Se rompió. Claro. Yo les recuerdo que cuando uno daba la prueba era una cuestión así como casi como un rito de paso, y además encima era lleno de un... No de ceremonia, pero sí era una cuestión así como de una solemnidad y una seriedad tensionante. Que te ponía más nervioso. Claro, y que además también de un secretismo absoluto, porque cuando uno le daban el facsible era como... Ya, partamos. Además, porque cuando tú le pides a una persona que tiene 18 años que mida las consecuencias de la prueba... Bueno, yo voy a cumplir 40 años pronto, no en este año, pero ya estoy... Te presentas menos, profe. Gracias. Para que no se me la nota, lo hago para que no se me la nota. Pero el tema es que ahora con mi edad yo miro para atrás y es como... No, no, no es tan terrible. Pero en ese momento no hay... Pero cuando tienes 18 años, estás muerto de miedo. Entonces, profe... Dame un segundo. Entonces, el problema es la tensión, todo lo que implica esto. Y yo quiero llamar la atención sobre algo. A ver, a mí no me gusta la decisión del Consejo. No me gusta. Creo que es una mala decisión. Pero también hay que operar con criterios de realidad. Si nosotros extrapolamos lo que vimos en la jornada cuando se tomó la prueba de lenguaje, matemática, etc. Y vemos el nivel de violencia con el que actúan algunas personas. No es posible resguardar la seguridad física, ni hablarla psíquica, de las personas que están rindiendo la prueba, tomando la atención que eso implica. Y además también todo el esfuerzo. Que eso es algo que hay que tomar en consideración. Yo no quiero ser agorero, pero yo creo que efectivamente van a haber padres apoderados y alumnos que van a estar particularmente enojados. Y no desecho que vayan a haber acciones legales contra el cruz y contra el gobierno, partiendo con recursos de protección. Porque se ha violado el derecho a la educación, el derecho a la propiedad también. Porque los alumnos son dueños del derecho de dar su prueba, pero al mismo tiempo de la inversión que hicieron en los preuniversitarios y de su propio tiempo en el estudio. Entonces también tenemos un planista ahí. La lógica que tienen que tener, Gino, para armar todo lo que viene. O sea, se necesita un nivel de logística impresionante. Sí, y eso yo creo que es un gran esfuerzo. Pero yo también como que quiero hacer eco de esa sensación que uno tiene inmediato cuando se entera de esta noticia. Porque uno la visión como del especialista, que es la que hemos estado conversando, pero desde el estudiante o desde el apoderado del papá, uno dice, oye, no, pero si, historia te piden como un 10, 15% en las carreras. O sea, mentira, revísense todas las carreras humanistas de todas las universidades, e historia va entre un 20 y un 30% de lo que te piden. O sea, 35 en algunos casos. Incluso 35 es una prueba importante que requiere además un estudio que es distinto al de matemáticas, que es distinto al de lenguaje porque tiene datos históricos. Es más específico. A veces hasta es mucho más específico, se pregunta en años. Entonces ahí yo quiero apuntar a eso. Hay como un ninguneo a la historia. Nuevamente, y pucha que es importante para las carreras humanistas, saber de historia, porque si no conocemos lo atrás, menos lo que viene. Mira, yo agrego algo que estaba mencionando Hugo, ¿no es cierto? Si a eso le tomamos el peso también de dos cosas. Uno, voy a ir de adelante hacia atrás. Lo que pasó con el Consejo Nacional de Educación, ¿no es cierto? El retiro de las horas. ¿Se acuerdan de todo lo que pasó? Sí, ya. Por eso nuevamente. Eso fue como una gran cachetada. Pero yo quiero recordar algo. Yo salí del colegio en el año 99 y en el año 98 se hizo una reforma durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle que era la jornada escolar completa. Era todo lo que estamos viendo ahora, pero en ese momento estaba el tinglado, no estaba en desarrollo porque recién la reforma se aplicó unos años después. El tema es que si uno lee los manuales del Ministerio de Educación y contrasta con lo que está pasando hoy día en los colegios, historia viene en decadencia hace mucho tiempo. Realmente, y esto conversándolo con profesores amigos míos que son profesores de colegio, que hay que sacarse el sombrero con esa gente, porque son malabaristas en definitiva con los conocimientos. Los dos primeros años de la enseñanza media es historia en el sentido estricto como nosotros lo entendimos en su momento cuando estábamos en el colegio. Pero los dos años siguientes, es decir, tercero y cuarto medio, que antes se utilizaban para reforzar los contenidos de primero y segundo, eso ya no se da. ¿Y educación cívica también? No, y también durante el año, profe, es un tema que nosotros vamos a seguir desarrollando otros días porque durante el año hemos escuchado qué educación física optativa, qué historia optativa. Entonces, el sentimiento nuestro es que hay un ninguneo. Profe García Huidobro, que le vaya bien, próximamente cumplir los 40.